Oye, sí, pero esta vez es pa' que te calles. La noche en vela, adentro de tu taller, sacando y metiéndote la, 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 la noche entera. Si yo le di mis dos bolas de hilo para ensaltar, la aguja gorda le di, me la vas a jorobar, cuando estamos en el taller, te tengo que lubricar, la máquina de coser, pa' que pueda funcionar. La tela meto despacio, la corta como se debe, pues si se te va la mano, yo te dejo sin un pliegue, así tú quieres vecina, que pases la noche entera, haciéndote compañía, sacando y metiéndote la, metiéndote la, sacándote la, metiéndote la, la noche entera, metiéndote la, sacándote la, metiéndote la, la noche entera. Si yo le di mis dos bolas de hilo, aquí con mi vecina, metiéndote la, sacándote la, me paso toda la noche en ese traca, traca, voy de aquí para allá, comprando en el cemento y saca, yo te saco el rollo entero pa' que tú lo veas, metiéndote la, metiéndote la, sacándote la, metiéndote la, la noche entera, metiéndote la, sacándote la, metiéndote la, la noche entera. La chiquita lo que quiere es compañía Y yo pienso que poco a poco estoy perdiendo el control Toda la noche la busco a entrar en acción Y cada vez me gusta más esa situación Donde quiera le voy a dar la noche entera Le voy a dar a todas las nenas hasta que se agote el mar Como tú quieras le voy a dar a todas las nenas Le voy a dar a mi manera hasta que se agote el mar Metiéndotela, sacándotela, metiéndotela la noche entera Metiéndotela, sacándotela, metiéndotela la noche entera La chiquita lo que quiere es compañía Y yo pienso que poco a poco estoy perdiendo el control Toda la noche la busco a entrar en acción Y cada vez me gusta más esa situación Donde quiera le voy a dar a mi manera Le voy a dar a todas las nenas hasta que se agote el mar Como tú quieras le voy a dar la mujer entera Le voy a dar a todas las nenas hasta que se agote el mar Metiéndotela, sacándotela, metiéndotela la noche entera Metiéndotela, sacándotela, metiéndotela la noche entera Metiéndotela, 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 metiéndote la התé